No, claro, la matura Por estar en el teléfono, y usted por estar en el teléfono Rápido, Alfredo, hay que fusionarnos con los arcillos potara Yo ni de loco me estoy fusionando con Hillary Bien, hermano, solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue Pero solo por esta vez ¡Ja, mamá! ¡Me metiste con los niños equivocados! Esta fusión no sirve contra mí ¿Cómo que no, mamá? ¿Qué dije, mamá? Gracias.